Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo esta noticia que la actualización de Windows 11 KB5031354 está causando problemas antes de seguir con el vídeo quisiera comentarles algo si a ustedes la actualización les está dando problemas o les genera algún error coméntenlo en los comentarios para saber qué tipo de problemas les está dando y así los demás sepan qué problemas está causando, ok? y también si a ustedes les da problemas lo que deben de hacer es pausar las actualizaciones y quitar la actualización que tiene problemas en la descripción del vídeo o en una tarjetita les voy a poner mi otro vídeo de cómo quitar las actualizaciones con errores para que lo vean ya que luego a veces comentan mucho que les da errores las actualizaciones y cuál es la solución, entonces la solución es quitar las actualizaciones ya que luego muchos no ven hasta el último los vídeos y en los vídeos hasta el último se comenta eso, ok? entonces para que chequen mi otro vídeo y bueno seguimos con la noticia Windows 11 KB5031354 no se instala en algunos sistemas y aparece estar bloqueando el explorador de archivos, los juegos y más esta actualización forma parte del ciclo de martes de parches de octubre de 2023 pero resulta ser otro lío ya que los usuarios señalan problemas con el explorador de archivos el rendimiento general del sistema y el perfil de AMD esta es una actualización de seguridad obligatoria para Windows 11 22 H2 o posterior y se supone que se descarga e instala automáticamente en la mayoría de los sistemas como resultado la configuración notifica a algunos usuarios que no se ha podido instalar una actualización ya que en algunos foros confirman que no se puede instalar el parche de octubre de 2023 también muchos usuarios están atrapados en el limbo de la instalación fallida y sus intentos de abordar el problema han sido en vano según las publicaciones en el Feedback Hub y en Reddit la actualización KB503.1354 se está instalando con los siguientes errores que les voy a mostrar a continuación los usuarios han probado varias soluciones alternativas entre las que incluyen eliminación de la carpeta de Software Distribution solucionador de problemas de actualización de Windows asistente de instalación de Windows instalación manual a través del catálogo de Microsoft Update ejecución del SFC ScanOff y otras comprobaciones de integridad del sistema desafortunadamente estas medidas no funcionan y la actualización no se instalará para algunos usuarios si no desea ver notificaciones de instalación fallida su mejor opción sería pausar las actualizaciones de Windows la actualización de Windows 11 KB503.1354 o compilación 22.621.2428 también está resultando ser un desastre para quienes la instalaron ya que el explorador de archivos se bloquea según los informes el explorador de archivos parece tener errores después de la actualización de octubre y el problema no está relacionado con la actualización de Windows 11 Momentos 4 ya que se han dado varios informes en los foros que afirman que la actualización destruye el explorador de archivos ya que el administrador de archivos se niega a instalarse o se bloquea de inmediato para algunos hacer clic en el botón derecho en el icono del menú inicio y seleccionar el explorador de archivos o configuración conduce a un bloqueo directo en algunos casos los usuarios describieron que faltaba una extensión de Shell en el registro vinculado a Adobe que era el culpable al quitar la clave del registro se corrigió el bloqueo que no fue un problema hasta la última actualización sin embargo es importante tener en cuenta que no todos los bloqueos del explorador de archivos están vinculados a esta extensión de Adobe otro usuario comenta lo siguiente al hacer clic en el icono del explorador de archivos de la barra de tareas una de las máquinas conduce a un reinicio forzado automático del explorador de archivos el cursor de espera aparece momentáneamente pero el explorador se niega a iniciarse otros han comentado lo siguiente algunos han descubierto que abrir manualmente un símbolo del sistema para iniciar el explorador ofrece un alivio temporal además puede abrir la configuración haciendo clic con el botón derecho en la barra de tareas seleccionando configuración de la barra de tareas y navegando a otras páginas a través de las rutas de navegación también comentan sobre problemas en el restablecimiento del perfil de AMD después de instalar Windows 11 los usuarios de AMD han informado que la configuración de su perfil se restablece en cada reinicio esto significa que el sistema operativo no recuerda ni guarda los perfiles de software de AMD lo que podría ser un factor decisivo para algunos usuarios este problema es molesto en sistemas con perfiles personalizados para overclocking su voltaje que es la reducción del voltaje de funcionamiento del procesador o incluso un simple ajuste de la curva del ventilador los síntomas son cuando se inicia el equipo los perfiles se restablecen a su configuración predeterminada la implicación no te verás afectado si no has configurado perfiles personalizados de lo contrario tu configuración específica se anulará cada vez sistemas afectados es con la actualización KB503-1354 con el botón de obtener las últimas actualizaciones es decir momentos 4 habilitado también han comentado que hay problemas en los juegos que se bloquean ya que los títulos populares como Modern Warfare 2 y otros juegos se bloquean a regresar al escritorio después de instalar Windows 11 y actualizaciones de controladores de NVIDIA los síntomas los juegos como Modern Warfare 2 se bloquean y los usuarios que reclaman su título favorito dejan de ejecutarse y regresan al escritorio un registro en el visor de eventos apunta al controlador de NVIDIA GeForce pero la desinstalación de la actualización soluciona el problema además también han comentado que han observado caídas de FPS mientras se juega este problema solo afecta a los sistemas que ejecutan la última actualización de octubre y la eliminación del parche resuelve el problema después de la actualización algunos usuarios observaron que el fondo del escritorio parpeadeaba entre el negro y su apariencia habitual desafortunadamente si te encuentras con alguno de estos problemas debes desinstalar la actualización y pausar las actualizaciones tal y como te comenté al principio del video ya que si tú tienes problemas con esta actualización solo es cuestión de que la desinstales y pauses las actualizaciones en la descripción del video te voy a dejar mis otros videos de cómo desinstalar las actualizaciones con problemas pero si aún así no te deja desinstalar las actualizaciones con problemas lo que vas a tener que hacer es respaldar y formatear porque sería la única solución que tendrías que hacer y bueno antes de terminar con el video quisiera que me sigan en mis redes sociales si tienen alguna pregunta o algo me pueden mandar un correo no olviden suscribirse también unirse al Discord me pueden seguir en mi página de Facebook unirse al grupo de Windows 11 en español se pueden unir al grupo de seguidores de Instagram si tienen alguna pregunta o quieren ayudar a nuevos usuarios o necesitan que se les ayude en algo pueden entrar al grupo de Ayuda Informática donde somos casi 300 usuarios también pueden entrar al grupo de Telegram que es el canal de Dani Ayuda Informática somos 143 miembros también para que entren me pueden seguir en Instagram y en TikTok ok en Instagram ahorita estoy subiendo contenido de inteligencia artificial que pues les puede interesar también en TikTok ando subiendo contenido de herramientas de inteligencia artificial y varias cosas que igual les puede interesar estoy creando diferente tipo de contenido para que lo chequen y pues bueno con esto termino este video espero te haya gustado no olviden suscribirse darle like comenten darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima bye